¡Hola! Muy buenas a todos, aquí Bemeth en un nuevo episodio de Timberborn. Y bueno, sin más dilación, vamos a proceder a la detonación. Perfecto, pues nada, ya tenemos por aquí esto abajo, por aquí también vamos a demoler esta plataforma que pusimos aquí en el último episodio para poder acceder a esa zona y vamos a poner más árboles, en este caso arces, obviamente. Bien, ¿esto llega hasta aquí al final? Sí, ¿verdad? No lo... Sí, parece que sí. Perfecto. Bien, pues eso está bastante bien. Vale. Bien, aquí tengo una duda. Habíamos dicho que íbamos a dejar esta pasarela, pero yo creo que lo que voy a hacer es colocar un puente. Más que poner la pasarela directamente. Vale, por cierto, vamos a ir destruyendo esto. Vale, podríamos poner aquí otra de estas máquinas. No digo yo que no. De hecho, incluso podría ser recomendable. A ver. Eh, 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 terraformación. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Excavadora de tierra. Sí, podemos ponerlo así porque nos va a hacer bastante trabajo. Y bueno. A ver... Diría que aquí. Es el mejor lugar. Bien, el problema. ¿Cómo se va a llegar a esa zona? Sin duda, eso es una muy buena pregunta. Vale, vamos a poner por aquí... Algo de dinamita. Esto entiendo que podrán llegar dando toda la vuelta. Y mira, destruyeme esto. Porque así podemos aprovechar todos esos materiales... Para ponerlos en esta nueva excavadora. Vale, y están trayendo cosas. No sé ni siquiera el qué. Vale, supongo que están trayendo por aquí engranajes. Muy probablemente. Bien, vamos a acelerar un poco esto. Y perfecto. Y perfecto. Bien, por aquí, como veis, ya hemos conseguido inundar todo. Así que perfecto. Por aquí también está esto inundado. Y lo que tendremos que solucionar es esto. Pero lo solucionaremos más adelante. De momento no. Bien. La parte buena es que tenemos bastante agua acumulada. Y eso siempre es bueno. Bien, esto que está cargado a tope, ¿no? Bueno, está bastante cargado. Esto para nada. Aún falta mucho por cargar. Pero bueno, parece que... No, de hecho estamos descargando actualmente. Bueno, habrá que mirar a ver... Eso cómo lo podemos solucionar. Y por aquí nos falta completar un poco todo esto. Y listo. Vale. Había hecho por aquí este camino. Para ver si conseguíamos llegar y terminar esto. Pero estamos un poco en las mismas. Realmente no llega con este distrito. Entonces, claro. Nos plantea una difícil decisión. Y es el cómo podemos hacer esto para que sea mejor. Podríamos poner por aquí un puente. No sería un problema poner el puente en sí. Pero no sé si eso conseguiría que fuera mejor. Realmente. Esto ya va bastante recto. Y no se me ocurre tampoco mucho una forma de conseguir que sea más recto nada. Pero bueno. La otra opción sería poner aquí un... ¿Cómo se llama? Un distrito. Pero claro. Habría que traer materiales y demás. Y sería solo para finalizar eso. Que tampoco le veo yo mucho sentido. Vale. A ver. Esto qué tal. Esto aún no se ha construido. Y esto están en ello. Para esta construcción. Que está muy lejos, dice. Vale. Quita esto. A ver si esto no está tan lejos. No. Si está igual de lejos. Vale. Vamos a poner esto. A ver. No creo que así puedan llegar. Pero yo qué sé. Vale. Esto podría venir por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Aquí tenemos un... Problema bastante importante. Tenemos todo esto horriblemente colocado. Vale. Vamos a poner... Más dinamita por aquí. Si después lo quiero quitar para poner otra cosa. Ya lo quitaré. De momento. Así. Vale. Por aquí también deberíamos construir. Para ir subiendo y poniendo dinamita. A ver. Vale. Si ponemos esto así aquí... No llega. Ajá. Pues entonces nada. De momento. Cáncélalo. Ya lo pondremos en otro momento. Quita esto también. Y listo. Perfecto. Ya lo construiremos, como digo, en otro momento que nos venga mejor. De hecho, por aquí, muy probablemente cuando esto baje un poco más, que baje más o menos a esta altura, lo pondremos. O sea, por otra parte, hay que poner aquí también que estos árboles se corten cuando sea posible, obviamente. Pero sin duda que se proceda a cortarlos. Bien. Y luego, 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 tenemos el problema, como digo, por aquí. Vale. Podemos poner aquí un pequeño distrito. Vamos a quitar esto. Pon aquí el límite del distrito. Pon un nuevo distrito. No cabe aquí. De alguna forma. No. Va a tener que ser aquí arriba. Vale. Pues nada. Si tiene que ser ahí arriba, será ahí arriba. Quita entonces esto. Pon por aquí un camino. Muy bien. Y ahora, esto, ¿por qué no se puede poner? Así, sí. Bueno, pues nada. Así, entonces. Ah, porque está conectado por abajo, tal vez. Puede ser. Vale. Pon esto aquí. Y ahora me dejas. Vale. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Bien. Migra a población. Trae la, pues, de capital. Venga. Cuatro por aquí. Espera, a ver. Elimina esto. Trae distrito ocho. ¿Es este? Pues venga, trae cuatro, por ejemplo. Venga. Me parece bien. Vale. Y necesitamos entonces que me construyan... Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto por aquí. Alojamiento, ¿no? Trabajo manual. Punto de entrega. Efectivamente. Punto de entrega. Y aquí creo que tenemos... Si no me equivoco un... Exacto. Esto. Y vas a traer aquí troncos. Simplemente troncos. Perfecto. Tráeme ahí troncos. Y... Ya está. Simplemente eso. Con troncos para construir eso de ahí. Es suficiente. Este distrito que tengo aquí puesto tan ricamente. No sé si mantenerlo o no. Porque realmente no lo quiero para absolutamente nada. Y aparte está terriblemente mal planificado. Pero bueno. Yo qué sé. A lo mejor podríamos tener algo por aquí. No sé. Vamos a cerrar antes de nada esto. Y vamos a ver cómo se va reproduciendo el tema del agua. Hacia dónde sale. Si va a salir hacia adelante. O qué va a pasar. Y ya veremos. A lo mejor hay que poner por aquí algo de tierra. O no sé. Una cosa. De momento no tenemos nada. Vamos a poner por aquí también una segunda ruta. Que les traiga agua. Y otra más que les traiga vallas. Perfecto. Pues nada. Con eso vamos. Por lo menos los castores podrán ir tirando. Y mientras tanto. Lo que pueden ir haciendo estos nuestros castores. Instalando todos estos maravillosos árboles que tenemos por aquí. Que no van a servir para nada en absoluto. Y ir consiguiendo ahí algunos materiales. Cuántos. No sé ni cuántos castores tengo. Pero bueno. Y por otra parte me gustaría crear un distrito solo para robots. Eso me llama también la atención. Lo que no sé si será posible. Pero habrá que verlo. Bien. Tenemos 10 castores heridos. Que son muchos. Sin lugar a dudas. A ver. Quiero ver. Vale. Ahí al menos hay un espacio. Aquí también. Perfecto. Vale. Por aquí. No sé ni siquiera dónde tengo aquí los sitios de medicina. Vale. Esto está vacío. Perfecto. Y aquí tenemos medicina. ¿Verdad? Sí. De hecho. Un depósito para las medicinas podría estar muy bien. Ahora que lo pienso. A ver. Siempre me equivoco. Esto me cabe aquí. Sí. Pues mira. Aquí me vas a almacenar medicinas. No sé si ya lo teníamos en algún lugar almacenándose. Mira. Sí. Aquí hay un pequeño depósito. Pero oye. Un depósito grande siempre viene bien. Así que venga. Que lo construyan cuanto antes. Bien. En otro orden de cosas. ¿Cómo va esto? Vale. Detona esto aquí. Y construye entonces por aquí. Una escalera. Para poder ir accediendo a esta zona. Aquí por lo tanto. Hay que colocar esto. Y una escalera. Por ahí. Vale. Pues con un poco de suerte todo irá perfecto. Así que venga. Ahí a trabajar. ¿Cómo va por aquí esta profundización? Creo que ahí ya estaría. Así que vamos a pausar por ahora. Vale. Detona ahí. Perfecto. Y a seguir bajando todo esto. Ya digo. Casi que prefiero en ese sentido. Bajarlo todo. Y si hay que volver a subir. Ya lo volveremos a subir. Bien. Aquí tenemos unos cuantos árboles. Pero este castor sí que llega a cortarlos. Así que no hay problema. Este también llegaría. Perfecto. Este de aquí también. Bien. Ah, pues mira. De hecho llega mejor ese que el otro. No tiene mucho sentido que este llegue menos que este, ¿no? Este está más lejos. O poco menos eso me parece. Pero bueno. Está más cerca en terreno, por así decirlo. Vale. Pues muy bien. Aquí los castores se están construyendo ya por aquí. Perfecto. Y ahora veremos a ver hasta dónde podemos almacenar agua. Y hasta dónde puede llegar por tanto eso. Lo que veo es que aquí el agua no está muy almacenada. Así que es verdad que estamos bombeando para allá. Y el agua está volviendo a salir. Pero supongo que no se perderá el agua. No sé por dónde estará saliendo. Por aquí obviamente algo de agua siempre sale. Pero bueno. Por aquí sale una minucia realmente. Entonces no sé muy bien esto de aquí. Bien. Ahora ya tendrá que empezar a salir. A lo mejor es por eso. Porque como estamos bombeando. Sale y entra a la vez. Bien. Pues a ver si va subiendo el nivel de todo esto. De momento no tengo pensado poner por aquí nada. Pero ya se verá. Y bueno. Pues aquí a lo mejor podríamos tratar de cerrar toda esta zona. Para que el agua viniera por aquí. Pero claro. Eso requeriría mucha, mucha, mucha madera. Que de momento no tenemos. Ahora veremos a ver cómo va esto. Y hasta qué punto se llena. De momento se llena hasta aquí. Y obvio. A ver. Siendo sinceros. Lo lógico. Sería que esto se llenase un nivel más. Las cosas como son. Lo que pasa es que para eso necesitamos construir bastante, bastante más. Pero a ver. Yo creo que sí. Sería lo necesario y lo lógico por otra parte. Lo que pasa es que vamos a tener que quitar el camino. Pero sí. Yo creo que sí. Vamos a ir entonces colocando diques. Hay uno y hay otro. Vale. El siguiente. Bueno, no. Realmente mejor. Así todos en línea. Y ya está. Quita esto y quita esto. Vale. Vamos a eliminar por aquí. Todo este camino. Bien. Y aquí. Vale. Esto elimínalo. Quita este camino también. Quita este camino por aquí. Y. A ver. Me planteo que por aquí pueda venir algo de agua. Aunque no vayamos a almacenar mucha. Pues oye. ¿Por qué no? Entonces esto vendría por aquí. Y aquí habría que poner una de estas presas. Tal que así. Vale. Entonces obviamente para que todo esto pueda funcionar correctamente. Necesitamos que aquí haya un camino. Bien. Y entonces esto vendría así. Sí. Me parece que puede estar bien. Y por aquí. Pues nada. Dique. Todo esto. Hasta ahí. Vale. Estos de aquí están construyendo esto. Aparentemente sí. Qué curioso. Bueno. Curioso tampoco. Vale. Entonces. Por aquí hay que también poner más diques. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Bastante. Vale. Sin duda. Pero bueno. Y de momento pues nada. Vamos rellenando por aquí un poco de agua. Aquí pues nada. Tendremos un distrito muy pequeño. Muy prácticamente sin nada. Realmente me quedaré con esta esquina de aquí. Y no sé ni siquiera para qué. Por tener un pequeño distrito aquí. Pero acabaré moviéndolo prácticamente todo. Serán. Espero autosuficientes. Un par de bombas de agua. Algunas vallas. Y ya. Lo que pasa es que claro. Aquí tampoco es que llegue. Una cantidad de agua tan importante. Entonces. Ahí hay que tener eso en cuenta. Bien. Pues la cosa va marchando. De momento. Aquí este. Querido. Vale. El agua no sube mucho de nivel. No conseguimos acumular. Una cantidad muy relevante. Y yo no sé. Realmente. En qué. A dónde va a parar ese agua. Porque aquí hay agua en exceso. Que no va a ninguna parte. De hecho. Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pausar esta bomba mecánica. Y vamos a ver si con eso conseguimos. Pues. Más agua. Que hasta el final un poco de lo. De lo que se trata. Vale. Supongo que por aquí podremos poner un par de bombas. Aprovechando esta especie de remanso que tenemos. Y nada. En principio. Pues. Sin problema. Lo que nos vendría bien. Muy posiblemente. Es. Construir alguna casa. Pero quiero ver. Hasta dónde va a llegar el agua. Y hasta dónde llega la zona verde. Para no desaprovechar. La zona verde. Con esas cosas. Vale. De hecho. Ahora mismo troncos aquí. Tendremos más bien pocos. Y de hecho. No tenemos ni tablones. Ni nada. Así que aquí las construcciones. Van a ser lo más básicas posibles. Ya digo. De hecho. Para la granja. Necesitamos. No. A ver. Necesitamos tablones. Eso sí. Para el guardabosques. Vale. Ya no hay nada que hacer. Pues venga. Si ya has talado todos los árboles. No hace falta más. Vale. Aquí vienen nuestros castores. Con recursos. Perfecto. Agua de aquí. Hay de sobra. En este distrito. Porque eso no va a ser un problema. Y ahora. Pues eso. Quiero ver. Hasta dónde podemos llenar esto. Esto se va a empezar a desbordar. Prácticamente ya. Porque además. Es que tampoco está prevista. La finalización de eso. Así que. Ahí. Pues. Se nos va. Nos va a hacer falta. Esa parte. Vamos a quitar este camino. Vamos a quitar este camino. Y vamos a. Poner. Por aquí directamente. Otros dos diques. Y así ya. Completamos. Todo esto. Bien. Vale. Pues bien. En otro orden de cosas. ¿Qué más cosas podemos construir? Un medidor de viento. Una pequeña meleta. Se gira hacia donde el viento sopla. Bueno. Pues. A ver. Podemos desbloquearlo. Y ver. Dónde lo podemos poner. Podríamos ponerla. No sé. Por aquí. Tal vez. No. Realmente ahí. No. Es que. Es que no se podría. ¿Tenemos algún hueco por aquí arriba? Podría ser un sitio donde quedaría. Más o menos bien. Pero no tiene. No tiene pinta. Vale. Por aquí también se podría poner. Por aquí. De momento. De momento nada. Venga. Vamos a detonar por aquí más. Dinamita. Y vamos a poner más dinamita aún. Y venga. ¿Esto qué? ¿Funciona? No funciona. Ah. ¿Cómo va a funcionar? Si no hemos traído la energía. Es una tontería. A ver. Energía. Vale. Pues es tan fácil como eso. Ahora si lo construyen bien. Pues oye. Vale. Y este. Prioridad mínima. A ver si lo construyen todos bien. Aos todas las vueltas que tienen que dar estos pobres. Ah no. Es que están viniendo aquí a traer la dinamita. Vale. Vale. Pensé que tenían que dar una vuelta ahí importante. Bien. ¿Cómo va aquí el tema agua? Vale. Se está empezando a salir. Pero de momento hay margen. Vale. Vamos a continuarles un poco por ahí el sitio. Y aquí habría que poner si pudiera ser esto para poder venir y que todo esto sea un pasillo. Vale. Lo que no sé. Claro. Esto necesita tablones. Y aquí tablones va a haber ninguno. Así. Número arriba. Número abajo. Bueno. Pues ya lo construirá. Diego yo. Vale. Por aquí de momento no tenemos nada. Por aquí hay muchas decoraciones. Pero de momento no hay gran cosa. Vale. Llama de progreso. Son 3000 puntos. Esto es una llama importante. Y podríamos construirla aquí. ¿Qué es lo que hace? Llama de progreso. 10 casillas. No sé exactamente qué... Qué es lo que va a hacer esta maravillosa llama. Pero bueno. A ver. ¿Dónde la podríamos poner? A ver. Me gusta este sitio. Sí, tío. No sé si se da el mejor. No. De hecho tiene pinta de ser horrible. Pero bueno. Vamos a ponerlo aquí. No sé si se podrá llegar desde alguna parte. Pero mira. Que construyan ahí... No. Espera. Quítala de ahí. Ya verás. Ahora no van a poder recoger estos tablones. Ah, pues sí. Pues desde algún sitio llegan por ahí arriba. No lo sé. Qué curioso. A ver. Ya a mitad del progreso. ¿Dónde te ponemos? Ahí. Venga va. Ahí. A ver. ¿Qué tal se nos da? No me gusta mucho. Pero bueno. Hay que ir desbloqueando nuevos edificios. Vale. ¿Aquí cuántos troncos tengo? Vale. Tengo bastantes. Para construir todo esto y... Sobrando. No se pueden obtener materiales necesarios. Bueno. Poco a poco. Poco a poco. Anda. Alguien ha venido a construir esto. ¿Habrán venido desde el otro distrito? Es posible. Es muy posible, de hecho. Vale. Lo que pasa es que, claro. Esto... Estas partes tienen que construirla los castores del distrito 8. El distrito olvidado. Vale. De momento... El agua se está manteniendo. Más o menos. No se está desbordando. Ah. Porque se está saliendo por esta zona. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Y al salirse por ahí, pues no se desborda. Supongo que más adelante... Pues lo conseguirá. Acumular un poco más de agua. Subirá un poco más el terreno. Verde y oye. Pues... Eso es el de agradecer. Vale. Vamos a poner por aquí más zanahorias para plantar. Y, por qué no, algunas patatas, ya que estamos. Habría que quitar todos estos caminos, pero eso ya lo haremos en otro momento. De momento, así. Y aquí... Pues ha bajado de nuevo el nivel del agua. La parte buena es que tenemos más o menos estabilizado... Este nivel. Entonces, bueno, fijaos. Aquí llega por aquí... El agua... Cada vez llega más... Pues a ver si conseguimos que construyan todo esto. Y una vez que construyan todo esto, pues... Vamos completándolo. Bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo va mi llama del progreso? ¿Va bien? ¿Va mal? Bueno, de momento los tablones van viniendo. Vale. Y por aquí está... Entiendo esto funcionando. Vale. Parece que sí. Han construido bien esto a la primera. No me lo puedo creer. Vale. Y por aquí, de momento... Otra detonación más. Vale. Esto, como ya sabéis... Va lento. Pero seguro. Y bueno. Pues en principio... No hay problema. Con todo eso. Vale. Luego... Habrá que quitar... Vale. De momento estoy viendo... Que aquí... No hace falta este... Bueno, sí hace falta para quitar... Todo esto. Cuando quitemos esto, pues empezaremos a quitar esto. Que habrá que quitarlo de manera muy lenta. Porque hay que quitar uno... Ponerlo... Uno, ponerlo... Uno, ponerlo... Y así... O bueno. Puedo ponerlo todo de una... Realidad. No. Hay que quitarlo todo hasta abajo y después lo siguiente. Claro. Sí, sí, sí. Es así. Vale. Pues es lo que hay. Vale. Aquí de agua vamos sobradamente bien. Lo cual me enorgullece un montón. Y por aquí... Pues... Un poco hay que hacer, ¿no? Le podríamos poner aquí esta dinamita. Aquí otra más. Si tiene falta. Pero bueno. De agua creo que ahora mismo estamos bien. No hay problemas. De agua. Vale. Y esto no sé... Si está muy abajo. Si está muy arriba. No tengo la menor idea. Por abrir... Por aquí supongo que habrá que poner dinamita. No sé cómo voy a hacer esta zona. A lo mejor dejo esta zona de aquí un poco más alta. No lo sé. Es complicado sin lugar a dudas. Bien. Aquí qué. ¿Cómo va la cosa? Bien. Por lo que veo... Marcha. Lo cual está muy bien. Y... Mira. Vamos a completar esto por aquí. Bueno. Parece que no podemos. Pero si pongo esto aquí a lo mejor... Pueden seguir trayendo algunos materiales más. Yo que sé. ¿Y qué? ¿De aquí han construido algo? No. De momento construir... Construir poco. No se pueden obtener materiales. No se pueden obtener materiales. Bueno. De momento por aquí siguen construyendo estas cosas. Y me parece que el límite va a estar por aquí más o menos. Pero bueno. Todo esto que construyan los castores del otro distrito. Pues son... Cosas que evitamos que traigan. Pero bueno. Aquí hay algo más de madera. Eso sí. Pero habría que poner aquí una escalera. Y eso ya es más trabajo. Y más cosas que hacer. De momento estos castores viven muy bien. Teniendo aquí aguas y vallas. Así que por eso... Sin ningún tipo de problema. Vale. A ver. Pensando así un poco. De momento vamos a dejar esto así. Pero habrá que planear. Más pronto que tarde. Una bomba de agua para que aquí extraigan su propia agua. Eso está claro. Primero quiero, como digo. Esperar a ver si construyen todo esto. Y va subiendo el nivel. Y ya después nos vamos. Nos vamos viendo. Vale. Esto de momento no es que haya mucha agua. Precisamente. Aquí de agua sí que estamos bien. Y venga. Otra detonación más. Y la siguiente ya es la última. De al menos de esta fase. Claro. La siguiente fase. Otra historia llevará. Y después empezaremos a quitar por aquí. Ya digo. Tenemos que hacer el puente. Vamos a tener un puente colgante relativamente impresionante. Y por la parte de abajo. Pues nada. Los castores trabajarán sin ningún tipo de problema. O al menos eso es lo que yo tengo en mente. Ya después veremos. Mira. Además esto lo están poniendo por abajo. Y están viniendo desde este otro distrito. A ponerlo. Nos falta aquí uno. Nos falta solo uno de dinamita. Ahí vienen desde arriba. Bien. Ahora falta construirlo. Y una vez construido. Pues nada. Detonamos. Y. Comenzamos con el siguiente procedimiento. Con la siguiente fase. De la construcción. Vale. Llega una nueva sequía. Vale. Y ahora. Aquí hay que cortar. Que da igual. Absolutamente. Porque no afecta para nada. Y ponemos aquí una dinamita. Hay que bajar esto hasta abajo del todo. Y una vez bajado esto. Uy. ¿Cómo voy a venir yo hasta aquí? A construir el otro puente. Eso es sin duda. Un problema. Supongo que tendremos que hacer una plataforma para subir aquí. Porque el puente no lo podemos poner. Vale. Detonado. Y así. Ahora es como tenemos que hacerlo con todo. Vale. Voy a echarle un ojo a esto. De momento es que va horriblemente mal. Están trayendo agua. Traen troncos. Pero es que troncos traen muy poquitos. Y no debe ser porque no tengamos. Si troncos tenemos de sobra. De hecho mira que hay todo esto. Que no se corta por alguna extraña razón. ¿Esto ha puesto para cortar? Sí. A lo mejor es que no llega. O debería. Debería llegar. La otra opción es poner aquí una... Una cosa de talar. Vale. Me parece bien. Me place. Eh... No. Hay que quitar esto de aquí. Pero además hay que venir por aquí y eliminar esto. Así pondremos ahí ese otro leñador y que saquen un poco más. Vale. Y de momento no sé dónde narices están poniendo los troncos. Vale. Los han puesto aquí. Me parece bien. Así que sin problema. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí una escalera. Y voy a poner aquí un camino. Y a ver si vienen y lo construyen los del otro distrito. Y aquí ya sí tenemos unos cuantos troncos más. Para poder ir poniendo. Vale. Obviamente esto está inundado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir aquí. Pero igualmente el agua sigue yendo para allí. ¿Por qué? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Tal vez esté un pelín más alta esa zona. Debería estar a la misma altura. Pero yo qué sé. Bien. Quiero ver cómo nos va en esta sequía sin parar nada. Es decir. Que todo vaya tal cual. Eso sí. Lo que sí que voy a hacer. Va a ser abrir la bomba mecánica. Porque esa sí que me interesa que funcione. Vale. Y esto. Supongo que no va a haber tablones. Claro. Y por aquí no sé si pondré algún tipo de fábrica para tener tablones. Al menos los tablones sí que serían interesantes. Porque es prácticamente material básico de construcción. El problema es que claro. Bueno a ver. Podríamos poner por aquí. A ver. Energía. Claro. El problema es el de siempre. Que esto está muy alto. Y si no hay que llevarlo. A ver. Si lo pusiéramos por aquí. Claro. Aquí no sirve. No sirve. Podría servir ahí. Pero no nos sirve tampoco. Y es que tampoco aquí va a haber tanta corriente como para poner eso. Aquí tendrá que ser energía eólica. La pondré por aquí. Por esta parte. Me imagino. Vale. Pero esto de momento nada de nada. Vale. Lo voy a intentar poner por aquí. A ver. Vamos allá. Madera. Un aserradero. Es que yo creo que aquí va a subir bastante todo este tema. Entonces. Por eso no me gusta mucho la idea de. De usar esto de esta forma. Pero bueno. A ver. ¿Dónde tenemos mi energía? Vale. Un molino grande. Conectamos esto así. Y listo. A ver si. Si así funciona. Nada. Bien. Ahí estamos. Quítate el camino. Y a ver si me van construyendo esto. Esto para esto. Que se necesita. Troncos. Buah. Y el problema está en el molino este. Bueno. A lo mejor. Con un poco de suerte. Me vienen y me construyen esto por aquí. Vamos a poner un camino. A ver. Si cuela. Y me lo construyen desde arriba. Si me construyen desde arriba todo eso. Oye. Una victoria. Porque así no tengo que andar trayendo todo para acá. Que es un rollo. El traer todo el papel. Y lo demás. Es una cosa que no me apetece. Ni un poquitito. Vale. No hay recursos seleccionados. Este edificio no tiene energía. Esto no tiene camino. Vale. Detona ahí. Aquí hay dos edificios inundados. Vale. Esto ahora durante la sequía. Supongo que será el momento de repararlo. Cuando esto pare de funcionar. Quitaremos esto de aquí. Y yo creo que la mejor idea será poner directamente. Bueno. A lo mejor podemos ponerlo encima de plataformas. Hay que mirarlo. Porque no quiero perder agua. Ni espacio de almacenamiento. No hay espacio de almacenamiento. No hay espacio de almacenamiento. Habrá que verlo. Bien. Por aquí cómo va la cosa. Mira. Me están construyendo esto desde aquí. Maravilloso. Sinceramente estoy muy contento de eso. Porque me va a permitir que estos puedan tener algún tablón. Que me va a servir mucho. 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 De hecho. A ver. Bueno. Habrá que poner por aquí en algún lugar. Supongo que este espacio. Lo voy a dejar para esto. Y. Y. A ver. Esto está muy bien. Que hay aquí agua y demás. Pero no sé. Vale. La sequía ha comenzado. El agua se retrae a máximos niveles. La parte buena es que hemos conseguido inundar esta zona. Que no es que sea muy grande. Pero bueno. Ahí está. Podríamos poner dinamita por aquí. Para que esto baje un poco. Posible. Posible sería. Vale. Eso está. Nos falta aquí un poco de papel. Y listo. Vale. Aquí ni un ápice de viento. Eso siempre está bien. Y aquí obviamente pues no funciona nada. Es la gran industrialización. Pues oye. No funciona ni de lejos. Bien. Son siete días de sequía. A ver. Estón aquí. Ya digo. Esto es muy lento. Puede que lo haga fuera de cámara. Que lo continúe haciendo fuera de cámara. Porque si no. Se va a hacer muy 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 cansado. Vale. Eso va a estar más abajo. Tiene toda la pinta. La pregunta es. Voy a usar esto para algo. Por el momento voy desmontándome esta excavadora de tierra. Que ya no va a ser necesaria. Y desde aquí podríamos tirar el camino o algo. O por aquí directamente. Sí. Tal vez sea a lo mejor poner esto así. Y ponemos obviamente dinamita. Y ya prácticamente estamos al nivel de abajo. Lo cual no habría que bajar mucho más. Y por aquí habrá que poner. Pues nada. Una torre enorme. Para poder pasar para acá y poner el puente. Pero para eso necesitamos quitar todo esto antes. De realmente esto es. Vale. Faltan materiales. Aquí qué materiales nos faltan. Tablones tratados. Bueno. Esos famosos tablones tratados. Qué faltan. Energía. Bueno. Claro. Energía. Eso es normal. Bueno. Esto va a su ritmo. Pero al menos se van produciendo. Lo cual. Vale. No se pueden obtener materiales. Qué materiales faltan entonces. Tablones. Resina de pino. Pero resina de pino debería haber aquí. Sirope de arce. Resina de pino. Vale. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no hay? Ah. Porque no es suficiente. O porque puede que esté todo aquí. Porque aquí sí que habíamos puesto nada. Bueno. Supongo que se irá. Que irá. Es que no sé ni siquiera dónde tengo los almacenes de las cosas. Ahí está el problema. Bueno. Batatas de arce tenemos. Esto es un batatas. Esto es papel. Trigo. No sé. Sé que tengo en algún lugar. Pero. Quién sabe dónde. Bueno. Se irán poco a poco con los tablones tratados. Por eso no hay problema. Además. ¿Cuánto tengo aquí? Bueno. Aquí tenemos unos cuantos. No sé. Vale. Aquí en principio tablones tratados sí que hay. No sé. Claro. Ya iremos viendo. A lo mejor es que se están trayendo también para acá. Y simplemente los estamos guardando aquí. Podría ser. No hay bienes almacenados. Increíble. Pues nada. Poco a poco va. Vale. Esto de momento va bien. Esto también. Vale. Lo he dicho. Poco a poco vamos. Vamos yendo. Bien. Esto ya funciona. Así que bien. Y por aquí hemos terminado con esta parte. Increíble. Vale. Pues habrá que. Uy. Ahí se me ha ido a mí. Habrá que esperar a que esto se llene. Y cuando se llene pues. Vamos viendo. ¿Por qué no abro y lo miro? Porque quiero aprovechar el agua que tengo aquí para bombearla para aquí adentro. Para poder mantener aquí un ritmo de agua amplio y grande. Vale. Bien. Vamos a aprovechar entonces que estamos en sequía. Mira. Quita esto de aquí. Destruye también esto. Y esto. Uy. Pero espera. Porque me he estado yo muy contento. Pero hay que tener en cuenta una cosa. A ver. Y es que. Claro. Vale. A ver. Paso 1. Aquí hay que poner esto. Vamos a poner ya un camino. Antes de que se me olvide. Y paso 2. Esto tendría que venir entonces. Así. 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 Vale. Problema 1. Esto no va a poder estar así tan felizmente. Y me va a molestar con la escalera. Pero bueno. A ver. Energía. Paso 2. ¿Puedo poner esto encima? Vale. Sí que puedo. Bien. Al menos. Algo es algo. Bien. Esto. Vale. Ya sé cómo podemos hacer. Es muy simple realmente. Quita todo esto. Vale. Y entonces ahora hay que poner una plataforma. Pon de momento una. Pon aquí el cambio de nivel. Perfecto. Y ahora. Yo creo que así es la mejor forma. Ahora lo voy a comprobar. Pero me parece que sí. Vale. Eso va aquí. Eso va aquí. Y por aquí. Esto y esto. Bien. 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 Vale. Y entonces. A ver. Vale. Pues aquí podemos poner una escalera para que suban a hacer esta zoocosa. Por aquí. A ver. Hay camino. Hay camino. Hay camino. Y hay camino. Camino tienen para poder hacer todo esto. Es horrible la ingeniería que hemos hecho aquí para prácticamente nada. Pero bueno. Muy bien. Ahí está todo. Bien. Eso está construido. Esto va a estar construido. Esto hay que priorizarlo. Por supuesto que sí. Igual que hay que priorizar esto de aquí antes de que me construyan todo esto. De hecho esto ya le voy a poner prioridad la más baja posible. Y esto también. A ver si somos capaces a hacerlo. Ah bueno. Pueden construirlo desde arriba. Bueno. Pues igual esta escalera no es necesaria. Lo que pasa es que no podemos ver si esto funciona o no funciona hasta que no circule el agua. La parte buena es que parece ser que el agua está aguantando bastante bien. Y que no tenemos problema de sequía ninguno. Por aquí también. Y de momento pues bueno. La bomba está haciendo su función. Aún queda un nivel. Sí. Parece que sí. Queda un nivel aún. Pues nada. Muy bien. Por ese nivel. Y mientras tanto. Mientras que siga soplando el viento. La bomba seguirá trayendo agua para adentro. Esto obviamente está bajando por razones obvias. Pero bueno. Y luego quiero ver hasta dónde llega esto. Ya digo. Supongo que esto lo moveré para allá. Vale. Estamos trayendo cada vez más troncos. Muy bien. Vamos a poner por aquí. Bueno no. De momento no vamos a poner a nadie que tale. Que sigan trayendo troncos. Y a cuando se acaben los troncos. Ya nos buscaremos la vida. Bien. Lo que sí que voy a poner por aquí. Es un señor. Que se dedique a hacer cosas de talar. Ahí estamos. Esto está puesto para talar. Sí. Perfecto. Y aquí el problema que veo es el de siempre. Que no tenemos suficiente. Agua para mantener esta zona perfectamente cultivada. Y claro. Obviamente me preocupa un poco. Esto. Tampoco mucho porque se puede volver a plantar. Entonces bueno. Recurso prioritario. Vamos a poner los arándanos. Si nos quedamos sin arándanos. Que lo plante lo antes posible. Los árboles. Al final de momento no es un problema realmente. Pero sí. Aquí algún problema de agua hay. Podríamos poner ahí un pozo o algo así. Para evitarlo. Pero bueno. De momento quiero ver todo esto como. O sea. De hecho. Espera. Quítame esto. Porque claro. Esta plataforma está muy bien. Y todo lo que quieras. Pero. No es lo que teníamos pensado. Vamos a poner ahí eso. Aquí esto. Y todo esto por aquí. Aquí. Nos encontramos. Damas y caballeros. Ante un. Proyecto titánico. Ya. Ya lo aviso. Vale. No sé esto hasta dónde llegará. Pfff. Pfff. Por ahí más o menos. Y luego no sé. Podemos tirar por aquí otro camino. Luego por aquí. También se puede tirar otro camino. No sé. Podríamos intentar. Rellenar todo esto con agua. Ya iremos viendo. A ver lo que se puede hacer y lo que no. Pero. De momento es que. Ya digo. A veces estamos intentando acumular más agua. Y no sé si toda esa agua. Va a ser viable. Mantenerla. Pero bueno. Habrá que ir viendo. De momento esto. Pues tenemos 13 tablones. No son muchos. Pero son los que nos podemos permitir. Podríamos poner algún almacén. Pero no. Primero quiero ver. Hasta dónde puede subir el agua. Y las zonas irrigadas. Que sí que es verdad. Que aquí no tenemos una. Una despensa muy grande. De hecho. Mira. Vamos a ampliarla. Y tira todo esto. Tira todo esto. Y hay que ampliar ahí. Zona. De almacenamiento de agua. Sin lugar a dudas. Después podríamos ampliar toda esta zona también. Pero bueno. De momento. Me va valiendo así. Y aquí. Mira. Esto también. Eso. Seguramente se me olvide. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Bien. Detonado. El último espacio. Y vamos a continuar. Quitando todo esto. Ah. Mira por dónde. Podemos detonar aquí también. Vale. Y ahora. ¿Cómo seguimos con esto? Vamos a ponerlo así. Pero este me da a mí que no se va a poder poner. Habrá que tirar esta plataforma. De forma. Vale. Aquí es lo que podemos poner también. Dinamita. Vale. Y por aquí. No. De momento no. Ah. La buena dinamita. Este. Esto algún día. Seguro que funciona. El templo. Yo creo que sí. Ya lo veremos. Pero yo creo que sí que algún día funcionará. Es lo que creo. Y es lo que pretendo. Vale. Castaño no. Arce. Mira. Por lo menos hasta aquí. Para que no detoque esa zona. Vale. Y queda un día y pico. Bien. ¿Esto qué? ¿Está completo? ¿Todo funcionando? ¿Todo bien? Aparentemente sí. Habrá que ver si cuando el agua empieza a fluir. Llega o no llega. Bien. Por aquí el agua va bien. No hay ningún problema. Aparentemente. Como digo. Y estoy pensando. Que aquí que tenemos toda esta superficie. Que menos que ampliar la reserva de agua. ¿Verdad? Y con toda esta dinamita que tenemos por aquí. Que podemos poner. Podemos ampliar todo esto. Y acumular mucha más agua. Esto va a ser una obra importante. Ya lo digo. Pero bueno. Por aquí. No sé cuánta dinamita tengo. Pero no sé si será suficiente para todo lo que quiero dinamitar. Vamos a bajar al menos un nivel. Mira aquí voy a dejar un pequeño margen. Yo creo. Vale. Por aquí. Luego si. Al menos el agua acumulada la tendremos. Que luego queramos poner por aquí plataformas o demás. Se pone. Por eso no hay problema. Pero. Vamos a. Como digo. Almacenar por aquí. Bastante más. Esto no sé si se podrá construir. O no se podrá construir. Porque claro. Esto ya formaría parte del otro distrito. Entiendo yo. Pero bueno. De momento que vayan poniendo todo esto. Cuando todo esté lleno. Lo explotamos. Por cierto. Es que yo creo que tengo una. El almacén de dinamita que tengo. Es pequeño. Me parece. A ver. Aquí están los explosivos. Si quiere pinta. Mira. Vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos un almacén bastante grande. Mira. Vamos a poner aquí. ¿Dónde está la dinamita? Ahí está. Venga. Pues nada. Un almacén que ya. No va. A estar vacío. Vamos a almacenar ahí. Una cantidad de dinamita. Si esto funciona. Que para ello que necesitamos papel. Bueno. Papel creo que tenemos bastante. Si cuba no. Tenemos papel. Vamos. De aquí a mañana. Bien. Pues que vayan ahí. Produciendo dinamita. Que vamos a hacer ahí. Una macro explosión. Sin lugar a dudas. Bien. Pues en otro orden de cosas. Por aquí la dinamita. ¿Cómo va? Parece que bien. Parece que bien. Vale. Falta poquito ya. Para que termine la sequía. Vale. Detona por ahí. Detona por ahí. Lo que pasa. Es que. Claro. Bueno. Aquí creo que podemos seguir bajando. A la misma. De la misma forma. Porque creo que pueden dar vuelta por aquí. Ya lo iremos viendo. Eso sí. Pero bueno. Bien. Por aquí también dinamita. Lo que pasa es que claro. Ahora la dinamita. Pues va a escasear un poco. Que está viniendo todo para aquí. Pero claro. Si bajamos todo esto. Un nivel. Yo creo que va a ser bastante. Útil a la hora de conseguir más. Más acumulación de agua. De hecho mira. Me voy a venir arriba. Y esta zona. También. Se va a dinamitar. Y por qué no. Esto. Pues oye. También. Que ahí cabe más agua. De hecho aquí se va a quedar. Se va a formar una pequeña bolsa. Donde se pueda mantener el agua. Incluso más tiempo. Porque al estar el camino. Ahí va a estar. Vale. Edificio sin conexión. Eso ya lo sabíamos. No hay recursos seleccionados. Faltan materiales. Esto. ¿Dónde es? Nos faltan troncos. No puede ser verdad. No. Nos faltan trozos de metal. Bueno. Los trozos de metal. Algún día. Llegarán. Cuando esta mina. Empieza a funcionar. De momento nos faltan tablones tratados. Que estamos creando aquí. Pues bueno. Como podemos. Realmente. Aquí tenemos a este señor. Que está intentando conseguir. De estos buenos árboles. Todo esto. Pero claro. Es que nos lo gastamos todo. Y actualmente no producimos mucho más. La otra opción es crear otro bosque. Y sacar allí. Cosas. Por ahí. Por esta zona. Sí. ¿Por qué no? A ver. Vamos allá. Madera. Choza del resinero. Mira. Podemos ponerlo. Mira. Ahí perfectamente. Vale. Voy a dejar aquí un pequeño espacio. Y aquí. Mira. Podemos. Para los tablones tratados. Necesitamos resina de pino. Si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. Resina de pino. Vale. Pues entonces lo que hay que plantar por aquí. Son pinos. Directamente. Venga. Pino. 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 Y de momento. Venga. Una línea más. Y así. De momento. Me sirve. Y aquí vamos a poner. Dos pequeños almacenes. Para resina de pino. Uno. Y dos. Hay que poner obviamente camino. Hay que poner obviamente camino. Bien. Y resina de pino. Donde la tenemos. Aquí. Y aquí. Son 30. Lo que tenemos que conseguir. Lo que pasa que esto sí que es verdad que va a tardar bastante. En poder producir. De hecho posiblemente construyamos algún almacén más grande. Para almacenar más resina de pino. Que sería lo que tendríamos que haber hecho desde un principio. Pero claro. ¿Quién pensó que íbamos a necesitar tanta resina de pino? Bien. Creo que nuestras existencias de dinamita. Han desaparecido. Y aquí como veis. El agua ha vuelto a llegar. Con lo cual. Las banderas. Eso. Ahí están. Las explotaremos. La dinamita ahora mismo está un poco a remojo. Todo se ha dicho. Pero. Pero bueno. Va a hacer boom. Ya os lo digo yo que va a hacer boom. Bien. Por aquí de momento nada de dinamita. Tenemos esto de aquí. Eso sí. Podríamos detonarlo. Pero creo que lo mejor va a ser. Tirar eso. Malgastar por supuesto materiales. Pero bueno. En esta obra que estamos haciendo aquí. Vamos a malgastar materiales. Hasta el infinito. Y por aquí tampoco hay dinamita. No sé. Que se que pasó con la dinamita. Desapareció toda. Vale. Y esto de aquí entiendo que es que no llega. ¿Verdad? Efectivamente. Era de esperar que esto no llegase. Bien. Apaga la bomba de momento. Que ya no hace falta. Y a ver si vamos llenando esto. Bien. La parte buena. Es que esto vuelve a funcionar. Con lo cual volvemos a generar energía. Que nos ayudará a recargar baterías. Y bueno. Hasta al menos hasta cierto punto. Vale. Tengo una idea. No sé si esto funcionará mejor. Vale. Ponte esto. Y quita esta. A ver si así. Espera, 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 espera. Que estoy haciendo algo que no quiero hacer. Vale. A ver si así giran mejor. Saliendo el agua por aquí. A mí me parecía que era mejor idea la otra. Pero puede que no. Puede que sea mejor así. Directamente. Vale. Y por aquí también tenemos pendiente hacer la subida. Para que los castores puedan venir aquí. Lo que pasa que, claro. A ver cómo lo hacemos. Bueno. Supongo que ya lo haremos en otro episodio. Me parece. Vale. De momento. Pues nada. El agua viene por aquí. Bastante bien. Aquí va saliendo. Fijaos que aquí hemos bajado el nivel un montón. Claro. Obviamente el nivel ahí baja. Porque está pensado para que baje. Lo que pasa que. No pensé yo que fuera a bajar tantísimo. Tantísimo. Aquí lo que podríamos hacer es una macropresa también. Dinamitamos todo esto. Y venga. Para adelante. Vale. Y este. Esta especie de cosa extraña. Ya digo. La iremos quitando poco a poco. Pero de momento no. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Dónde tenemos la dinamita? Aquí no. Aquí sí. Vamos a poner prioridad normal. Y vamos a poner robots a trabajar. Usa más energía con robots que con gente. A ver. No. La misma. Vale. Pues ponga robots. Que supongo que serán más útiles. Supongo. Ya digo. No tengo ni idea. De momento aquí explosivos hay. La cantidad asombrosa de cero. Vale. Y en cuanto a energía. Vale. Energía estamos cubriendo. Así que posiblemente. Ah no. Estamos cubriendo. Y. Además. Generando energía de más. Maravilloso. Maravilloso. Aquí está muy baja. La cantidad de agua. Y obviamente. De hecho. Podríamos bajar esto. A ver. Vale. Vamos a ver hasta dónde podemos llenar por aquí. A ver. Esto. Súbelo. Hasta nivel. Uno. Sí. Hasta nivel medio. Que será la mayor cantidad de agua. Que podamos almacenar. Me imagino. Y a partir de ahí. Empezará a salir. No. Sí. Tiene pinta. Vale. Ponga esto. Ya. Cerrado. Vale. Por ahí hemos perdido. Bastante agua. Pero bueno. Vale. Eso es una opción. Bien. Vale. Por aquí se está yendo mucha agua. Ya lo sé. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí un dique. Que es el sitio donde más lejos puede llegar. Y vamos a poner presas. ¿Por qué presas? Porque realmente aquí me da un poco igual. Simplemente vamos a poner una especie de barreras. Por así decirlo. Para poder acumular el agua. Sin tener que estar nosotros pendientes. Ni nada. Que en algún momento necesitamos cambiar eso. Pues lo cambiamos y ya está. No hay ningún tipo de problema. Lo que sí que veo necesario. Y eso sí que va a haber que buscar una manera de arreglarlo. Es esto. Porque esto se va a marchitar tarde o temprano. O existe otra opción. Y es poner aquí una presa. Como esta. Pero para esta zona solo. Lo malo es que claro. Podríamos hacer un sistema como el otro. Y drenar también el agua de esa zona. Si es que en esta zona de para afuera. No es necesario. Pero yo creo que sí. Que habrá que poner al menos algo. Para evitar que el agua salga en demasía. Lo que pasa que claro. Cerraríamos este paso. Pero bueno. Para ponerlo por aquí. Así. Una presa. Yo creo que. Debería ir bien. Vale. A ver. Diques. Por ahí. Por aquí también. Vale. Y. Y. Vale. Ahí. Esto. ¿Hasta qué altura sube? Hasta ahí. Vale. Esto. Hasta aquí. Complicado. Sin lugar a dudas. Porque me cuesta. Ver aquí. El nivel al que está. Esto está. Este nivel. Vale. Esto está uno por encima. Vale. Entonces. Uno más. Vale. Supongo que entonces. Tendría que ser esto así. Lo que pasa que claro. A ver. Vale. Esto. No es necesario. Me parece. Estos dos de aquí. No son necesarios. Bien. Partiendo entonces. De que la base. De que esos dos. No son necesarios. Porque. Bueno. Pero aquí puede colarse algo de agua. No digo yo que no. Bien. Entonces aquí. Pondríamos. Dos presas. De dos niveles. Vale. Entonces esto. Tampoco es necesario. Ya lo veremos. Pero. Tiene pinta de que no va a ser. Bien. Entonces aquí. Pondríamos. Estas dos presas. Y aquí. Estas dos también. Bien. Y mira. Aquí vamos a poner esto. Para poder llegar. Por aquí. Bueno. Espera. En realidad. Voy a poner eso. Y voy a poner un par de escaleras. Que será mejor opción. Seguramente. Bien. Y entonces. Con eso. Espero poder. Mantener esto. A raya. Bien. Hay que poner por aquí un camino. Para que todo vaya. Como debería ir. A ver. Bien. Así. Y bueno. Pues si todo va bien. Tendremos aquí una maravillosa compuerta. Que nos ayudará. A que todo vaya bien. Espera. Espera. De hecho. Tengo un plan. Tengo un plan. Espera. Para. Para. Esto no es necesario. Esto tampoco. Vale. Bien. Vamos a poner las de tres. ¿Por qué? Porque aunque no sea necesario. Y no vayamos a subir tanto. Podemos intentar. Hasta cierto punto. Mantener el nivel al máximo. Y como a mí me da igual. Pues. Pues lo ponemos y ya está. Y bien. Bueno. Pues en ese. Aspecto. Creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Eso sí. Viendo. Por supuesto. La gran nueva llama. Que tenemos por aquí. Que es la llama. ¿Cómo se llama? Del progreso. Nada más y nada menos. Donde tenemos a nuestros castores. Ahí progresando. Muy. Bien. Pues nada. Sin más. Me despido. Muchas gracias a todos. Por ver el episodio. Y hasta la próxima. Chao. Chao.